El 17% de embarazos que se registran en la provincia de Chiriquí corresponde a adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. Las estadísticas siguen generando preocupación entre las autoridades de salud, quienes además de promover educación sexual en la población menor de edad, implementan estrategias para reducir los embarazos no deseados. En la provincia de Chiriquí tenemos embarazos en adolescentes. De los 7.200 partos que se perdieron en el hospital Ovaldía, la población adolescente tenía un 17% más o menos de ocurrencia. Entonces en esas adolescentes sabemos que un embarazo lo que hace es dificultar, como bien dijo mi compañera, el desarrollo después de toda su adultez. Y promoviendo lo que es la planificación familiar, enfocándonos principalmente en este grupo. El programa de salud sexual y reproductiva realizó una jornada de capacitación a médicos y enfermeras especialistas en ginecología para el uso de un nuevo implante anticonceptivo que será aplicado en adolescentes. Nosotros estamos fomentando lo que es la planificación familiar. Pues en esta oportunidad estamos tratando de implementar la aplicación del método, un método subdérmico de marca Iadelli. Estamos haciendo un taller para todos los colaboradores de los diferentes centros de salud en la región de Chiriquí. Estamos pues tratando de colocarle esto a las mujeres que deciden así recibir este método. Chiriquí es una de las tres provincias escogidas para este plan piloto. El producto fue donado por el Fondo para la Población de Naciones Unidas. Estamos haciendo bastante énfasis en la población adolescente, porque si bien es cierto, queremos que estas chicas que ya iniciaron relaciones sexuales y desean utilizar uno de estos métodos, puedan ellas estar seguras que durante cinco años van a estar bien protegidas, van a tener un mejor proyecto de vida y van a asegurar terminar sus estudios y tener una vida más saludable. Y eso es lo que queremos. Y como sabemos, la buena planificación familiar disminuye lo que son las muertes maternas y perinatales. La región recibió 1.500 unidades que serán distribuidas en 35 instalaciones de servicios básicos para evitar embarazos no deseados. Astrid Carreño, Telemetro Reporta. Astrid Carreño, Telemetro, 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 Telemetro. Gracias.